Será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara, está en el aire. ...de Santo Domingo a finales del siglo XVIII. Procedían de Cataluña y tenían como oficio el comercio. En la última década de ese siglo, se sucedieron complejos y traumáticos acontecimientos políticos y sociales en la isla. La revolución protagonizada por los antiguos esclavos de la colonia francesa, amenazaba con destruir los cimientos del sistema colonial. La primera fase de esa revolución culmina en 1801, cuando el líder rebelde Toussaint Louverture ocupa la parte este de la isla en nombre de la República Francesa. Este hecho puso en peligro el sistema colonial español de Santo Domingo. El comercio y la sociedad en su conjunto quedaron muy afectados, lo que obligó a que cientos de familias emigraran a las colonias españolas más cercanas. Los Duarte no fueron la excepción y bajo esas circunstancias eligieron la vecina isla de Puerto Rico. A principios de 1804, cuando las tropas napoleónicas fueron diezmadas por los revolucionarios haitianos, éstas se trasladaron a la parte este, quedando los antiguos territorios españoles como reducto del gobierno colonial francés en Santo Domingo. Los criollos no aceptaron el dominio francés y en 1808 libran la batalla de Pablo Incado derrotando a los franceses. Con este triunfo, a principios de 1809, los habitantes del este deciden volver al abrigo de la antigua metrópolis, eligiendo como nuevo gobernador de España a Juan Sánchez Ramírez. Después de 20 años de guerras coloniales que dejaron como vestigio un estado de ruina por toda la isla, se iniciaba una época de relativa estabilidad política. En estas condiciones, los Duarte emprenden viajes de regreso a Santo Domingo y se instalan en el barrio capitalino de Santa Bárbara. En 1813 nace Juan Pablo y es bautizado en la iglesia del mismo barrio. Desde niño, vivió en un clima de relativa prosperidad gracias a los negocios de su padre. Estas condiciones le facilitaron una buena educación, algo que era un bien muy escaso para la época. En 1822 sobreviene la ocupación haitiana capitaneada por Boyer, quien andando el tiempo se convertiría en un férreo dictador tanto para los propios haitianos como para los dominicanos. En su juventud, Duarte continuó sobresaliendo en los estudios, pero las condiciones de entonces para obtener una formación académica superior era extremadamente difícil. Circunstancias que permitieron que sus padres le brindaran la ocasión de mejorar su educación en el extranjero. Finalizando la década de 1820, siendo todavía un adolescente, Juan Pablo se embarca hacia Europa, iniciando un peregrinaje que le llevaría cuatro años, durante los cuales pudo impregnarse de las ideas políticas más liberales, revolucionarias y radicales de su época. Bienvenido, bienvenido a este programa Caracara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy vamos a hablar de la vida del más importante personaje dominicano de todos los tiempos, Juan Pablo Duarte Iriez, pero particularmente sobre su juventud. Y qué bueno que sea sobre el Duarte joven, aquel que inspiró a la juventud de su etapa, eso es, en los años 1800 y tanto. Y qué bueno que sea el Duarte joven, puesto que su nombre, su enseñanza, su guía de acción, su ideario, sigue y debe seguir siendo tarea obligada de cada dominicano responsable, y mucho más si es joven. Las grandes figuras de la humanidad, su etapa juvenil es muy poco conocida, inclusive se sabe muy poco o casi nada sobre la vida de Jesús, de Nazareno, Jesucristo, que hay mucho que decir, pero de él se sabe muy poco. Así se sabe muy poco de, por ejemplo, de Gutama Buda, se sabe muy poco de Napoleón Bonaparte, se sabe muy poco con relación a otras grandes personalidades que ha dado la humanidad, como Vladimir Ilich, mejor conocido como Lenín, y así, y así, entre otras grandes figuras que ha dado la historia. Bueno, hablar de Juan Pablo Duarte es hablar de nuestro país, es hablar de la esperanza, es pensar que, caramba, a pesar del tiempo y de la etapa en que Duarte vivió, e hizo sus grandes acciones, sus grandes labores, su grande activismo en lo social, en lo político, etc. El país prácticamente no ha avanzado, como él y sus compañeros lo soñaron. De Duarte se sabe prácticamente al término de los 15 años, 16 añero, cuando hace su primer viaje al extranjero, era apenas un mozalbete de 16 años. Hizo otro viaje, inclusive en una ocasión estuvo fuera de la República Dominicana por cuatro años. No así se despegaba del todo de su proyecto de una nación libre, soberana e independiente, como él y sus compañeros de la Trinitaria, así lo soñaron. Y hablar de ese Duarte joven es redecubrir al padre de la patria en el calor, en el fragor, en el brío de la juventud, en la forma en que él y sus amigos creían que el país tenía que ser distinto. Y a ellos le tocó vivir una etapa sumamente difícil en cuanto a que en esos tiempos el país estaba ocupado. Y esa intervención de Haití aquí, que duró 22 largos años, impidió un más rápido desarrollo y una más rápida acción, como por ejemplo para nosotros, liberarnos de los haitianos. Los elementos que ocuparon esta parte de la isla lo prohibieron todo, comenzando con esa, con la educación. Cerraron las escuelas, cerraron las universidades o la universidad que había solo en la etapa e impedían que los jóvenes, ¡ay! los jóvenes se agruparan. Porque eso significaba conspiración, eso significaba atentar contra el estatus quo del momento, que era la ocupación haitiana. Y entonces ellos tenían que granjearse la idea, como por ejemplo para, en una manera sublimal e indirecta, poder comunicar la idea que ellos tenían y poder comunicarse con los compañeros que podían agruparse junto a ellos para hacer ese activismo que al fin y al cabo explosionó un 27 de febrero de 1844. Antes, entre otras organizaciones, Juan Pablo Duarte y sus compañeros fundaron la Sociedad Secreta de la Trinitaria, que tuvo mucho que ver con la liberación de este país. Y ellos se fueron agrupando de tres en tres en tres en tres, hasta que prácticamente lo más granado, lo más bonito, lo más importante de la juventud de esa época, se integró a la lucha y se consiguió la separación. Después, vinieron otras etapas, por ejemplo, que es considerada la verdadera lucha independentista nacional, que es la guerra restauradora de agosto de 1863, con una espada sublimal y de mucho coraje y de mucha acción al frente de los libertarios de ese momento, que era el general Gregorio Luperón. Duarte sufrió todo tipo de vejámenes y humillaciones, igual que muchos de sus compañeros. Inclusive, Duarte, ya muy metidito en años, pues muere en Caracas, Venezuela. Se dice que nuestro padre de la patria deambulaba la calle de esa capital suramericana vendiendo velas. ¡Oh, ironía del destino! ¡Qué fatalidad le ha tocado a esta nación! Que, inclusive, al día de hoy, los sueños libertarios de Juan Pablo Duarte y todos sus compañeros, parecen inalcanzables. Porque cuando uno observa la delincuencia, la corrupción, el lavado, el narcotráfico, la vendetta de partidos, la vendetta de pseudolíderes políticos, entonces uno mira hacia atrás y recordando a Duarte y a Federico Enrique Gicarbanal, nos toca decir, como dijo Enrique Gicarbanal, de que, ¡Oh, América infeliz! que solo te recuerdas de tus grandes vivos cuando ya son tus grandes muertos. Duarte vivirá por siempre en los corazones de todos y cada uno de los que creemos que, como él y su compañero creyeron, que nosotros somos mejores, que nosotros debemos tener un destino diferente y que esta, la República Dominicana, debe ser la patria que ellos verdaderamente soñaron con independencia total, sin los acosos de Embajada Norteamericana, Fondo Monetario, Banco Mundial y cuantas organizaciones piratas y acosadoras se han creado en estos tiempos, a tanto tiempo de distancia de los hombres de la independencia y de los hombres de febrero de 1844. En el curso de este programa, nosotros vamos a presentar un interesante trabajo sobre el Duarte joven, el Duarte prácticamente desconocido. A mitad del programa, un joven de estos tiempos va a hablar de ese Duarte al que nos hemos referido y va a hacer una comparación entre los jóvenes de la etapa de Duarte y los jóvenes de esta etapa y es el Cristóbal Paul Román Reyes, mi nieto, un seguidor de Duarte. Con él y con ustedes y con Juan Pablo Duarte y diez, nosotros seguimos luego de los siguientes mensajes. Mi escuela es un siglo de mi ser. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participo de una campaña internacional. Entre a impunidad.com No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Hoy es un buen momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar, para cambiar. tu mundo empieza hoy. Un joven llamado Juan Pablo Duarte Díaz. El 26 de enero de 1813, en la antigua calle del Caño, hoy, Isabel la Católica del barrio Santa Bárbara, el matrimonio del corazón español Juan Pablo Duarte Díaz, es nuevamente bendecido con el nacimiento del segundo de sus hijos, a quien bautizan la iglesia de Santa Bárbara con el nombre de Juan Pablo Duarte Díaz. Desde sus primeros años, sorprende este niño a sus mayores, no sólo por su inteligencia y dedicación, sino por un ávido deseo de aprender, lo que le llevó a convertirse en un consumado lector. Con poco menos de ocho años, es admitido en la Escuela para Varones que dirigía Magno Laibar, donde recibe cursos de gramática, aritmética y geografía, alcanzando el título de primer decurión, título que, en su época, se le otorgaba al alumno más destacado. Se preparaba Duarte para iniciar sus estudios superiores, cuando, por una orden del gobierno de Boyer, quedaba cerrada la Universidad Primada de América. Situación que, aunque dificulta su avance, no logra detenerlo. El joven que, para la fe ya tendría unos trece años, se somete al tutelaje de los dominicanos más instruidos de la época, el doctor Juan Vicente Moscoso y el presbítero don José Antonio Bonilla, se prepara como obtenedor de libros e inicia los estudios de inglés y francés con los profesores Mr. Rupp y Mr. Brown, así como el profesor de guitarra y flauta Antonio Mendes. A ambos instrumentos les dedicó tanto tiempo que llegó a dominarlos con bastante destreza. Tan extenso y estricto resultaba el programa de clases que, con relación a ello, comentó Rosa Duarte en sus apuntes. Tanta era la dedicación de mi hermano a los estudios que nunca le fue posible separarse de sus libros hasta muy entrada la noche. Apremiado por sus tutores sale Duarte al extranjero para completar su formación científica en compañía del comerciante español Pablo Pujols. Durante la travesía un desagradable incidente con el capitán del barco lo hiere tan profundamente que cambia de manera abrupta todos los planes que había hecho para con su vida. ¿No es posible que teniendo un pasaporte haitiano se haga llamar dominicano? Soy dominicano, dominicano, dominicano. Aunque no se ha establecido con precisión el tiempo que vivió Duarte en los Estados Unidos y Europa de lo que sí se está completamente seguro es que cuando el joven pudo dedicarse con plena libertad y sin atención al estudio y al disfrute de actividades sociales fue cuando se pudo percatar hasta donde resultaba oprobiosa la ocupación que padecía su pueblo. El círculo de amistades al que se vinculó Duarte en Europa le pudo abrir las puertas hacia un porvenir brillante ya que su dominio de varios idiomas y su formación como tenedor de libros le hacía un candidato idóneo para el manejo de empresas dedicadas a la navegación o a la exportación e importación de mercancías. Pese al embriagante influjo de la vida parisina Duarte se marcha a la ciudad de Barcelona en Cataluña región de España. En Cataluña se topa con un proceso de cambios la región ejerce presión y el rey de España se ve en la necesidad de promulgar leyes a favor de la misma. Duarte se sintió tan identificado con lo que ocurría que se dedicó a estudiar estas reformas de leyes. Esta aptitud del joven hace suponer a los historiadores que ya para esa época el joven había empezado a diseñar su proyecto independentista. Para finales de 1833 arriba al puerto de Santo Domingo de Guzmán el buque español a bordo del cual Duarte realizó su viaje de regreso a casa. De sus familiares y amigos recibe una calurosa bienvenida y en la improvisada velada que se dispensó en el hogar de sus padres uno de sus antiguos profesores el doctor Manuel María Valverde le interrogó sobre lo que más le había impresionado en su estancia en el estallero y la inesperada respuesta del muchacho dejó petrificado al auditorio Dime Juan Pablo ¿qué fue lo que más te gustó en tu viaje? Las libertades conquistadas en Cataluña libertad que espero logremos un día para nuestra patria para Duarte estaba claro que sólo a través de la educación podría captar personas adecuadas para la causa de la patria razón por lo que abre una escuela en la parte atrás del almacén de su padre ubicado en la atarazana en su programa de clases se cuida de insertar a más de las materias convencionales el estudio de las corrientes de pensamiento que proporcionaban por la justicia y la libertad de todos los pueblos y es así como la escuela de la atarazana abierta a todos los estratos sociales de la población y sin costo alguno se convirtió en el instrumento de que se sirvió Duarte para reconocer entre sus alumnos a los que por sus condiciones morales y coraje habrían de acompañarlo en su proyecto independentista al regresar Duarte después de su primer viaje al extranjero decidió fundar una escuela que le permitiera agrupar en ella a sus conocidos especialmente a los jóvenes de su barrio y de los demás lugares cercanos al mismo con el propósito de no solamente enseñarles las materias que debían conocer en la enseñanza secundaria que en esa época no existía como cosa pública sino como una actividad privada de cada familia que podía pagársela a sus hijos para no solamente enseñarles esas materias sino aprovechar la oportunidad para adoctrinarlos en lo que se refiere al patriotismo a los derechos humanos la democracia etc de manera pues que su escuela sirviera para dos cosas para adoctrinar a los que serían sus futuros colaboradores y para aumentar su nivel cultural en medio de toda la presión que causaba su gestión como forjador Duarte hizo un espacio para formalizar su compromiso con la señorita Antonia Bobadilla el tiempo que duró este compromiso las razones por las que se deshizo se desconocen aunque todo parece señalar que la causa del rompimiento fueron motivados por el temor que sintieron los padres de la novia al entrarse de las actividades en que se hallaba involucrado el prometido de suya a los 21 años Duarte ingresa a la Guardia Nacional haitiana con el rango de urgía que era el equivalente a cabo en nuestro ejército para hacer el servicio militar obligatorio esta situación lejos de suponerle una molestia Duarte la concibe como una oportunidad para adquirir experiencia militar y relaciones en los cuerpos castellenses durante los nueve años que permaneció Duarte en esta institución sus habilidades militares inemerecieron varios ascensos alcanzando el rango de coronel no todos los que llegaron a esta escuela lo hicieron de modo espontáneo algunos fueron deliberadamente escogidos como es el caso de los hombres con experiencia en oficios de mar para él la participación de estos hombres resultaba indispensable ya que a su entender cuando se concretizara la separación el equipamiento de una marina de guerra garantizaría la soberanía nacional durante los cinco años que funcionó la escuela de la atara sana la lectura de obras que trataban temas de democracia derechos humanos patriotismo civismo compitieron en entusiasmo con los análisis y debates que generaban los manuales y libros y libros de tácticas militares que Duarte tradujo al español para sus discípulos para el año de 1838 Duarte intuye que su labor como educador estaba concluida la semilla la semilla de la necesidad de la separación había germinado tan solo restaba llevar el fruto de la insurrección a todas las provincias el 16 de julio de ese año aprovechando el bullicio de la festividad del día de nuestra señora del carmen en la casa de doña Josefa Antonia Pérez de la Paz Chepita Duarte dejó formalmente constituida la sociedad secreta la trinitaria de naturaleza patriótica política y militar con el juramento de los fundadores santísima augustísima e indivisible trinidad de Dios omnipotente juro y prometo por mi honor y mi conciencia en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte cooperar con mi persona vida y bien los miembros de la trinitaria tenían la misión a más de atraer dos simpatizantes por cada miembro la de organizar un ejército secreto conocido como el brazo armado de la trinitaria en todo el territorio nacional de este modo se garantizaba que cuando llegara el momento señalado en todo el país estallaría la rebelión para conformar las células políticas de la trinitaria en el interior del país y designar sus encargados Duarte atendió al tipo de contacto que cada uno de los trinitarios poseía en las diferentes provincias Sánchez y Vicente Celestino en San José de los Llanos en Seibo Vallaguana en Monteplata Ramón Mella en el Cibao Pedro Alejandrino Pina y Benito González en San Carlos San Cristóbal y Baní José María María Serra en Baní Félix María Ruiz en Azua Juan Isidro Pérez Jacinto de la Concha Juan Nepomuceno Ravelo y Felipe Alfau de Santo Domingo y donde fuera necesario Juan Pablo Duarte todo el sur desde San Cristóbal hasta Haití para sí mismo se impuso además la obligación de velar por el crecimiento y la efectividad de cada una de dichas células para cumplir con este cometido se vio Juan Pablo Duarte precisado a recorrer largas jornadas a caballo junto con los encargados de Sonar Frecuentemente estos recorridos resultaban agotadores no sólo por la distancia o los accidentes geográficos sino por las condiciones del tiempo cuando llovía por ejemplo la marcha se hacía lenta viéndose precisados a acampar donde pudieran enguarecerse o en posadas con un mínimo de condiciones estas constantes salidas hacia el interior las justificaba Duarte ante las autoridades haitianas como compromisos propios de su oficio de agrimensor en julio de 1839 llega al país procedente de Puerto Rico el cura limeño Caspar Hernández como consecuencia de las diligencias que hiciera el vicario mayor prótes infante para mejorar la calidad de la educación superior en Santo Domingo atento a todo cuanto ocurre en la ciudad Duarte se entrevista con Gaspar Hernández para pedirle que pusiera la cátedra a favor de la causa aunque para algunos de los conjurados los sentimientos prohispánicos del relado Hernández resultaban inconvenientes para Juan Pablo Duarte esta afiliación resultaba de menor importancia si se comparaba con lo que podía aportar al movimiento separatista la visión del joven político resultó acertada ya que el cura al entregarse de modo tan apasionado a la tarea de educador logró en un tiempo relativamente corto ganar nuevos adeptos a la causa separatista aunque resultaba impuestionable la influencia que ejercía la Trinitaria sobre un amplio sector de la población joven se hacía indispensable crear un nuevo instrumento que permitiera captar la atención de los estados más conservadores de aquí que la creatividad de Duarte se hace nueva vez evidente al organizar casi de manera simultánea dos nuevas sociedades la filantrópica y la dramática la primera de carácter público se ocupaba de organizar veladas tertulias y encuentros donde se leían poemas ensayos o sencillamente pareceres la segunda la dramática concebida esencialmente como una compañía de teatro montaba obras intencionalmente escogidas donde los mensajes de rebelión libertad y derecho se vertían sobre un público que cansado de los fascismos en el que se le obligaba a vivir acudía masivamente a cada presentación la interpretación la interpretación del trinitario Juan Isidro Pérez y de la comunicada Cecilia Varanís de algunos de los personajes de las obras de Eugenio de Ochoa o de Victorio Alquieri resultaron tan convincentes e intensas que a cada inflexión de sus voces parecían desmoronarse los cimientos las fuerzas interventoras el papel de la mujer dominicana a favor de la independencia fue de incuestionable valor aunque propiamente no se les tenía por trinitarias por ser esta una sociedad integrada solo por hombres se les mantuvo cerca de la causa como comunicadas es decir al tanto y a favor de lo que estaba ocurriendo debido a que resultaban menos sospechosas por su condición de mujer con frecuencia se ofrecían como correo llevando entre sus intimidades comprometedores mensajes o agarreando bajo sus ropas pólvora balas u otros pertrechos necesarios pero también desafiando públicamente a las autoridades haitianas o a las advertencias de sus familiares cuando junto a los trinitarios subían al escenario para interpretar papeles que arrancaban gritos de júbilo o consternación del auditorio muchas de las identidades de estas heroínas fueron sepultadas en el anonimato al ser incinerados los documentos de los trinitarios y el diario del general Juan Pablo Duarte Díez llegando hasta nosotros tan solo algunos nombres salvados por las notas dispersas de determinados autores de la época Josefa Antonia Pérez de la Paz Madre del trinitario Juan Isidro Pérez puso su casa a disposición para que en ella se llevara a cabo la primera reunión de la trinitaria durante todo el tiempo que duró el histórico acontecimiento se mantuvo en la calle como vigía cabiéndole la gloria de ser la primera comunicada María Baltasara de los Reyes amiga de los Duarte Díez residía frente al hogar de la ilustre familia identificada con el pensamiento de su joven vecino no vaciló en confiarle en la educación de su hijo Juan Alejandro Acosta trabajó a favor de la independencia participando en actividades de la filantrópica en 1843 cuando el ejército haitiano perseguía a Duarte María Baltasara lo escondió en su casa porque entendía que las tropas no lo buscarían tan cerca de su hogar la noche del 27 de febrero esta valiente mujer acudió armada con un fusil al baluarte del conde y la madrugada del 28 estuvo de guardia en el fuerte de Angulo María Trinidad Sánchez participante activa de todo el proceso independentista fue una fiel defensora del pensamiento duartiano por lo que se integró a los movimientos conspiradores para derrocar a Santana intentando por todos los medios que los trinitarios pudieran regresar al país cuando se descubrió la trama golpista fue apresada y presionada para que dilatara el escondite de su sobrino Francisco del Rosario Sánchez y los demás conjurados la confesión nunca se produjo por lo que fue juzgada por un consejo de guerra el 27 de febrero de 1845 en el primer año de la fundación de nuestra república María Trinidad Sánchez caía abatida ante un pelotón de fusilamiento Concepción Bona confesionó la primera bandera dominicana junto con su prima María de Jesús Pina siguiendo el diseño elaborado por Duarte la noche del 27 de febrero acompañó a los trinitarios hasta el baluarte para ver ondear por primera vez nuestra bandera Manuela Díez madre de Juan Pablo Duarte y su más grande apoyo moral no titubeó en disponer de todos los bienes heredados en su diodes para consolidar el nacimiento de nuestra nacionalidad su grandeza moral fue tanta que cuando estando en el exilio Duarte la abrazó y le pidió perdón por ser el responsable de la desgracia de su familia Doña Manuela lo miró a los ojos y le dijo mis penas no vienen de ti sino de quienes te han traicionado Rosa Duarte Díez devota hermana del padre de la patria apoyó en todo momento la causa liberadora trabajando en la filantrópica y apoyando a los trinitarios en lo que fuese necesario estuvo comprometida con el trinitario Tomás de la Concha el cual fue fusilado estando ella en el exilio durante su exilio escribió apuntes para la historia del general Juan Pablo Duarte documento gracias al cual conocemos importantísimos detalles ocurridos durante todo el proceso independentista Prudencia Lluveres comprometida con Duarte durante los efervescentes años de la trinitaria le proporcionó esta joven mujer a Juan Pablo Duarte los más agradables momentos de su incidentada vida de temperamento vivaz y de decisiones firmes mantuvo su relación pese a todos los inconvenientes que esta le ocasionaba acostumbrado Juan Pablo al beneplácito que le proporcionaba esta relación la atributó con apasionados poemas cuando en 1844 fue condenado al exilio la liberó del compromiso para no arrastrarla junto con su desgracia pero Prudencia nunca vio por terminado su noviazgo razón por la cual no quiso relacionarse con ningún otro hombre vivió por el resto de su vida al amparo de una de sus hermanas y rodeada del afecto de la descendencia de esta pasado el tiempo se le oyó con frecuencia confesar a sus parientes nunca más me uní a otro hombre porque a mí me bastó el recuerdo del tiempo que pudimos compartir el nuestro fue un amor intenso verdadero de esos que solo terminan cuando acaba la vida y sé que cuando finalice mi existencia él vendrá por mí y ya nadie ni siquiera los traidores habrán de separarnos nuevamente en su empeño de concertar con los sectores que podrían beneficiar la separación Duarte contactó a los hermanos ceibanos Pedro y Ramón Santana a la reunión solo asistió Ramón Santana quien se despidió con la promesa de que hablaría con su hermano Pedro para cooperar con su vida y bienes en la consecución de la separación definitiva lejos estaba Duarte de suponer que en un tiempo relativamente breve Pedro Santana perpetraría en contra de los militarios su persona y su familia toda la más grande traición política de nuestra historia republicana El Duarte joven Juan Pablo Duarte concibió la idea de una patria libre soberana e independiente de toda potencia extranjera era de opinión de que de no ser así era preferible que se hundiera a la isla esto es perderlo todo antes que nada Duarte fue un abanderado de la independencia la libertad y la democracia esto es la libertad total ninguno de estos conceptos pueden ser a medias se es independiente se es libre y se vive en una verdadera y efectiva democracia cuando esta se practica en su plenitud sin ataduras como se observa en estos tiempos Duarte que lo dio todo por la patria es el gran olvidado de estos tiempos solo se recuerda cada 26 de enero día de su nacimiento y ya de su ideario ni siquiera se habla en las escuelas mucho menos de sus prédicas sus acciones su desprendimiento los aporte a su causa y a la de su país renunció a todo hogar familia no tuvo hijos riqueza renunció a ella todo lo entrega a la independencia contrario como observamos en estos tiempos Juan Pablo Duarte consideraba que la política era la ciencia más elevada después de la filosofía prácticamente Duarte no tuvo juventud porque apenas siendo un muchacho se integra a las labores conspirativas y para expulsar a los invasores haitianos y ser libres integra a grupos sociales y políticos cuyos objetivos eran los de aprovechar cualquier oportunidad para conspirar contra el haitiano invasor inclusive se integra al ejército 210 junto con Sánchez mellas y otros para que desde ahí hacer las labores que convenían a la causa y a la de su país crea entidades que con el paso del tiempo serían ejes promotores de la causa duartiana como son la sociedad secreta la trinitaria grupos culturales como las filantrópicas y otro sus muchos viajes por Europa y América Latina lo forjaron de tal manera que adquirió una amplia preparación social política y económica Juan Pablo Duarte dejó un hermoso legado a las pasadas presentes y futuras generaciones creó una constitución la de 1844 que se dice que es más avanzada que la actual hizo una memorable rendición de cuentas cuando fue el responsable de la administración de los recursos cuando le tocó participar en las acciones militares del sur todo su esfuerzo aparentemente fue en vano cuando uno observa el comportamiento de nuestros partidos y de nuestros políticos que anteponen todo a su favor ante sus intereses personales los jóvenes tenemos el sagrado compromiso de rescatar las enseñanzas y los valores de Juan Pablo Duarte y sus compañeros como única manera de que algún día tendremos el país que ellos quisieron para todos nosotros solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar valoramos la belleza de nuestras playas igual que la voluntad de Jorge que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga valoramos la riqueza de lo que hemos construido al igual que la voluntad de María Cristina quien cada día pone manos a la obra valoramos la calidad de nuestros recursos naturales igual que la voluntad de Porfirio que ha sabido protegernos y generar nuevas ideas en beneficio del país solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles hemos logrado adaptarnos y reinventarnos hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza Banreservas 79 años siendo el banco de los dominicanos el asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información la indiferencia es cómplice de la impunidad para que la impunidad no vuelva a ser noticia participo de una campaña internacional entre a impunidad.com no más impunidad sociedad interamericana de prensa la salud de tu familia es lo más importante por eso la cuidas y la proteges para prevenir el dengue chikungunya y zika sigue estos pasos unta cloro en un paño para limpiar el tanque de forma circular unta cloro en la parte de adentro del tanque por encima del nivel del agua espera 15 minutos para que el cloro actúe tapa siempre el tanque todos los días y a todas horas porque tu familia lo vale todo familia prevenida familia sana un mensaje de ministerio de salud USAID SFH y PSI estando Duarte consciente de que numéricamente y en pertrechos militares nuestro ejército estaba en desventaja con relación a laitiano decidió aprovecharse de un hecho que a todas luces resultaba beneficioso para la causa la impopularidad del gobierno de Boyer al tanto de la revolución que se preparaba en Haití para derrocarlo convino en participar en la misma y para esto envió a negociar a Juan Nepomuceno Rabelo para ofrecer la cooperación dominicana en la revuelta la gestión de Rabelo no prosperó por lo que envió a Ramón Mey quien pudo entrevistarse con los conjurados haitianos y trajo instrucciones precisas de cómo debían participar los dominicanos en esta parte de la isla el 24 de marzo de 1843 un grupo de dominicanos desafectos a Boyer con Duarte a la cabeza se reunieron con los golpistas haitianos al mando de Entiendes Groff designado por los mandos haitianos como cabecilla de la revolución en la parte oriental de la isla ambos grupos se dirigieron a la casa del general Cajie gobernador de Santo Domingo pero al llegar a la plaza de armas o el parque de Colón se encontraron con el regimiento 32 al mando del general Charles Coulson trabándose un combate donde Duarte y los haitianos opuestos a Boyer salieron derrotados al día siguiente Duarte y sus seguidores se dirigieron a San Cristóbal y en el camino se les unió el general Desbro con sus hombres para entrevistarse con el comandante Esteban Roca de origen español pero al servicio del ejército haitiano Duarte desde hacía un tiempo se mantenía en contacto con Esteban Roca con la finalidad de ganar su afecto a favor de los planes separatistas obtuvo el respaldo de esto a los tres días dominicanos y haitianos llegaron a Santo Domingo con un ejército de dos mil hombres el general Cajé capituló sin llegar a enfrentarse con el triunfo de los reformistas en Haití en la parte este o dominicana se organizaron juntas populares de gobierno en diferentes puntos del país cuando Duarte se había ganado la confianza de las autoridades haitianas por su actuación en el derrotamiento de Boyer fue seleccionado para organizar los comicios donde habrían de elegirse los representantes de dichas juntas esta situación fue aprovechada por él para infiltrar a los trinitarios haciéndolos pasar como partidarios del nuevo gobierno haitiano el triunfo de Duarte y los trinitarios fue tan contundente y las demostraciones del júbilo tan espontáneas que las autoridades haitianas no tardaron en reconocer que Duarte los había utilizado para consumar la separación con relación al clímax que reinaba en la isla en julio de 1843 Rosa Duarte describe en sus apuntes la parte española hoy república dominicana era un volcán solo esperaban una ocasión propicia para proclamar la libertad los ánimos estaban exacerbados y el ambiente se hacía cada vez más tenso por donde quiera proliferaban panfletos proclamas denuncias décimas o sátiras a favor o en contra de la separación augusto brúas delegado del gobierno haitiano y el general de esgol enviaron un mensaje a haití donde detallaban la situación reinante en el haití español y pedían un rápido envío de un contingente militar como respuesta al urgente llamado en junio de 1843 el general charles herald vivía en troco de jabón con un ejército de 12.000 hombres para su sorpresa como él mismo comentara encontró una población de idioma y costumbres diferentes por lo que se hizo necesario utilizar un intérprete inmediatamente despachó dos brigadas para Santo Domingo y Santiago mientras que él recorrió Puerto Plata Santiago San Francisco de Macorís La Vega y Cotuí en todas partes oyó del movimiento separatista los arrasamientos interrogatorios asomaron por largo y ancho estas provincias entre los detenidos se encontraban Ramón Mella y el cura de San Francisco de Macorís Salvador de Peña por ser señalados como cabecillas del movimiento en la zona norte cuando el general Charles Gerard Figuier llegó a Santo Domingo el 12 de junio de 1843 poseía un listado suministrado por los pro-haitianos donde denunciaban los nombres de los conjurados y en el que señalaban al coronel Juan Pablo Duarte Díez como líder e ideólogo del movimiento separatista para precipitar su captura Charles Gerard ofreció al militar que lo capturara como recompensa el ascenso al rango de coronel y 3000 pesos oro hoy equivalentes a una suma millonaria la ciudad de Santo Domingo estaba en estado de sitio sus calles fuertemente patrulladas la casa de los Duarte Díez y la de los demás conjurados acordonadas y constantemente allanadas el número de precios era cada vez mayor y la ciudadanía era sometida a largos interrogatorios durante casi dos meses Duarte y los realitarios que le acompañaron se dieron precisados a caminar constantemente de escondite para evadir a sus persecutores pero a medida que el cerco se cerraba y se recrudecían las hostilidades contra la ciudadanía las posibilidades de permanecer ocultos eran cada vez más exigues consciente Juan José Duarte del peligro que corría Juan Pablo y sus colegas y temeroso de que en cualquier momento estos cayeran abatidos en un enfrentamiento con la policía haitiana contrató los servicios perpetratando una boleta para que lo sacara del país informado del lugar en el que se encontraban y ayudado por personas amigas Juan José Duarte pudo reunirse con su hijo la madrugada del 24 de julio de 1843 Juan Pablo hijo tú y tus amigos deberán abandonar inmediatamente el país en una boleta que he logrado alquilar padre ¿cómo es posible que me pidas que me marche ahora? ahora que estamos tan cerca de alcanzar la independencia total y definitiva caso no te das cuenta de la magnitud del peligro en que se encuentran todos ustedes nuestros amigos están tan asustados que muy pocos se atreverán a refugiarlos en lo delante lo sé padre lo sé y los comprendo pero desde que nuestra lucha se inició nos hemos preparado para la victoria o para la muerte si todos ustedes mueren y los demás continúan presos ¿quién te asegura que los que sobrevivan tendrán el suficiente coraje para seguir adelante? se levantará otro padre otro que será la cabeza para guiarlos 11 años de educación y de lucha no se habrán de olvidar por la muerte o la captura de algunos de nosotros y tu familia Juan Pablo ¿no has pensado en ella? ¿cuánta desgracia más habrá de caer sobre nuestra casa? ¿cuánto más habrán de sufrir tus hermanas y tu madre? Manuela Juan Pablo está enferma de tanto dolor y si muere ¿querrás cargar con esa culpa el resto de tu vida? el argumento del padre lo desarmó sintió como la culpa de desgarraba el pecho tanto había sido su afán por liberar su patria que permaneció ciego ante todo el dolor que padecía su familia lo contempló sin poder proferir palabra alguna y sólo en ese momento se percató de lo envejecido y demacrado que se veía el hombre que tanto había admirado lo abrazó para despedirse y le prometió que se pondría de acuerdo con sus amigos antes de partir Luarte Pina y Juan Isidro indagaron nueva vez sobre la salud de Sánchez pero las noticias no fueron alentadoras el joven agonizaba en su lecho de muerte consumido por la fiebre la noticia dejó caer un pesado silencio pesadosos subieron al bote que los conduciría a la balanga la que saldrían del país esa madrugada del 2 de agosto de 1843 con la certeza de la salida de Duarte Pina y Juan Isidro el rumor del fallecimiento de Sánchez y el encarcelamiento de Mella y otros trinitarios Charles Gerard y los prohaitianos entendieron que la conjura separatista estaba decapitada por consecuencia disminuyó la presión y a los pocos días a la ciudad de Santo Domingo retornó la calma con el surgimiento de problemas internos en el seno del gobierno haitiano y previendo que se gestaba una traición en su contra el general Charles Gerard partió a Puerto Príncipe la situación interna de Haití propició un clima apropiado a los separatistas que se reacuparon encabezados por presentes el estimo Duarte Sánchez y Ramón de Yurda felizamente no hubo una coalición y el pueblo se trajo en tendencias prohaitianos prohispánicos afrancesados y hasta proingleses cada quien andaba por su lado como si se hubiesen olvidado que éramos un solo pueblo y que por tanto la meta debería ser la misma el bienestar de la patria mientras tanto desde su llegada a Venezuela Duarte buscó entrevistarse con el presidente venezolano el general Carlos Soublete entrevista que logró gracias a la dama dominicana doña María Ruiz la reunión se llevó a cabo en la casa amarilla y en la misma Duarte después de describir la terrible situación que padecía el pueblo dominicano le solicitó su colaboración en armas y municiones el mandatario se deshizo en elogios al joven patriota y le ofreció su más decidida colaboración y le ofreció